La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Manilva ha comunicado que desde hoy y hasta el próximo 5 de enero, la piscina municipal permanecerá abierta en su horario habitual y recuerda que los días 29 y 30 permanecerá cerrada por reforma. La Delegación de Deportes del Ayuntamiento de Manilva ha recordado que desde hoy lunes 26 de diciembre hasta el 5 de enero, la piscina municipal permanecerá abierta en su horario habitual, impartiéndose todas las disciplinas que detallamos. Las clases de bebé e iniciación, en modo nado recreativo, acompañado siempre de un adulto en horario normal. En cuanto al resto de disciplinas, se desarrolla respetando siempre los horarios que actualmente tienen los alumnos con un instructor de deportes que actualmente imparte clases. Los días 29 y 30 de diciembre, la piscina permanecerá cerrada por reforma. El 5 de enero cerrará a las 3 de la tarde.